La Posada Sin Fronteras es una tradición avideña, donde se reúnen Tijuana y San Diego a ambos lados de la cerca divisoria. Cantan villancicos y comparan el peregrinar bíblico con la odisea de quienes buscan asilo. La familia del niño Jesús, de María y de José, es una familia migrante. Rompieron una piñata, réplica del muro fronterizo, a unos días del fin del título 42, la medida que tiene suspendido el derecho al asilo en Estados Unidos. Todos estamos con la misma zozobra, la verdad es que no sabemos qué va a pasar. La administración Biden planea suspender esa política el 21 de diciembre. Yo creo que van a inventar otro sistema en que va a poner muchos obstáculos para que la gente pueda recibir asilo. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que tras el fin del título 42, aplicarán el título 8 y quienes no tengan un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos serán expulsados inmediatamente. Estamos preparados ahora sí que para el escenario más catastrófico. En Tijuana planean habilitar más unidades deportivas como esta, que abrieron cuando devolvieron a México a venezolanos que entraban por la frontera Juárez-El Paso. Yadira acaba de conseguir lugar en un albergue. Pues ahí me quedaba dormida en la calle, ahí en el jardín, en el palacio con mis dos niños. Busca la protección de Estados Unidos por la violencia que los cárteles imponen en Michoacán. Los flujos continúan y hay mucha desinformación de cómo acceder a los procesos. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.